Cinco razones por las que debes dormir bien, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y antes de darte estas razones, te quiero contar una historia propia mía. Hoy me encuentro en mi consultorio grabándole contenido a ustedes y he estado trasnochando frecuentemente por cuestiones de mi universidad. Me estoy formando como endocrinólogo. Y para poder comenzar a grabar este video, me quedé dormido allá en una silla mientras esperaban que se acomodara todo el estudio. No estoy durmiendo bien y te voy a contar qué está pasando en mi cuerpo. Me siento cansado. He aumentado cerca de unos cinco kilos en los últimos dos meses a pesar de que estoy comiendo lo mismo. Y siento que incluso algunos procesos mentales no estaban corriendo de manera adecuada. Entonces hoy te voy a dar cinco razones por las que tú que puedes deberías dormir bien. Es decir, de siete a ocho horas todos los días. Y que es un sueño reparador. Que te levantes de la cama y sientas y digas, mamá, descanse. Razón número uno. El sueño es tu reiniciador. Cuando nosotros tenemos un sueño reparador, se activa el sistema glinfático. Que lo que hace es barrer toda esa basurita o desechos metabólicos que están en nuestro cerebro. Entonces, para poderte reiniciar, para que todo tu metabolismo, tu ritmo circadiano se sincronice, tienes que dormir bien. Razón número dos. Los procesos cognitivos y de memoria se consolidan durante el sueño. Es decir, para tener un proceso de aprendizaje de cualquier cosa o en cualquier ámbito, debemos de dormir bien. Porque si no, nuestro cerebro no va a almacenar la información adecuada. Esto es mucho más importante y se pondera especialmente en niños y adolescentes. Ellos deberían dormir el tiempo adecuado y deberían dormir con la calidad adecuada. Para que tus procesos inmunológicos claramente se recuperen. Número tres. El no dormir bien hace que aumentes de peso. Y esto podría parecer raro porque no diría, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver? Te voy a contextualizar para que lo entiendas de una manera fácil y sencilla. Resulta que nuestras hormonas están diseñadas, unas para trabajar en el día y otras para trabajar en la noche. Una de las que trabaja en el día es el cortisol y la insulina. Ahora, si tú no duermes, especialmente no duermes en las noches, cortisol e insulina claramente comienzan a elevarse en tu cuerpo. Lo que va a hacer que se acumule una gran cantidad de sustancias y tú aumentes de peso. Por eso es tan necesario dormir bien, idealmente en horas de la noche. Número cuatro. Si no duermes bien, tu sistema inmunológico tampoco va a trabajar bien. Y es que múltiples estudios han demostrado que la deprivación del sueño o no dormir bien, el tiempo y la cantidad necesaria, hace que tu sistema inmunológico comience a trabajar de una manera inadecuada. Lo que te pone en riesgo de padecer procesos infecciosos especialmente virales. Entonces esa persona, yo vivo con gripa, a mí todo me da gripa y es que a mí la gripa no se me quita, pero ven acá y estás durmiendo bien. No, yo duermo cuando puedo. Por fortuna yo, que les estoy poniendo mi caso en particular, no me enfermo mucho. Sin embargo, esto afecta mi sistema inmunológico porque podría manifestarse en otras condiciones. Y por último, ojo a esto, no lo olviden. Quinto, dormir bien interviene en tus emociones. Y esto parece poco relevante, pero las personas que no duermen bien tienen mayor riesgo de padecer tristeza profunda que se puede desencadenar una depresión o tener crisis de ansiedad. Claramente la salud mental de los seres humanos tiene una estrella relación con dormir bien. Entonces, si no duermes bien, no te vas a reiniciar, tu sistema inmunológico no va a trabajar bien, los procesos de aprendizaje se van a dificultar, vas a aumentar de peso y vas a vivir triste. En consecuencia, duerman bien. Estoy esperando terminar lo que es mi carrera, mi segunda especialidad para poder comenzar a dormir bien. Hay días que duermo muy poco tiempo, dos o tres horas, como hoy que logré dormir tres horas luego de llegar de un viaje. Sin embargo, si tú puedes, ponlo en marcha y verás cómo va a mejorar tu calidad de vida y tu salud.